Bienvenidos a mi travesía ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué te asustas? Bueno, vale, ok Tampoco es para tanto, compa A esta travesía que voy a llamar Tengo que abrir la botella de agua ¿Pero por qué te asustas tanto, compa? Cago en Dios ¿Pero qué se aleja? Y que acabo de iniciar directo Déjame, aunque sé, iniciar Por favor Ahora Venga, ha vuelto Espérate ¡Haz, ha! ¡Haz, ha! ¡Haz, ha! Ahora ¿Sabéis una De las cosas que queda Extremadamente bien Con este ¡Oliwi! ¡De que iwi! Estos Vale No, no sé Ni siquiera si estoy encuadrado Yo ya no sé nada ¿Vale? Lo ma... ¿Por qué? ¡Ah! El comando ¿Sabes por qué no lo puse? Porque Ayer era Era sábado Ahí está Y si ya de normal No me voy a acordar Imagínate Un día que salgo Pues claro Así pasa Es maravilloso Porque he matado A uno De dos captores Que te lo recuerde hoy ¿Ves? ¿Ves? Si es que Si es que Si es que ¿Cómo no te quererte? ¿Cómo no te quererte? Es que ¿Cómo no quererte? Si es que Me entiendes todo Me entiendes hasta las indirectas Sí, por favor Recuérdamelo Hola, buenas A comer Ay, no Ay, no No volverán a molestar al médico Ya está solucionado El doctor dijo que En la ciudad Pasaban cosas raras Debería echar un vistazo Hola, buenas Hola Me encanta esta habilidad Te lo juro Es que Es que Es que Es maravillosa Tío Lobo Dime Dime Ay, no Hay que revisar Mejor echar Vámonos Vámonos Justo Vámonos rápido Bueno Rápidamente Sigiloso Rápidamente Invisibles Esta es Esta es como Una bomba de humo Pero Pero más sigilosa No te preocupes No te preocupes Que yo no me quiero acercar No quiero entrar Para nada En ese sitio Yo jamás Jamás De los jamáses Entraría en ese sitio Lo juro Lo juro No más A que no Por cierto Sabes una cosa Que sí que vamos a hacer Ahora Elegir Todas las habilidades Que queremos subir A ver Esta la queremos subir Si o si Esta 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 Si Y esta También Que cada asesinato De Mucho Para que Un solo asesinato Nos sirva A muerte Por ahora Cada asesinato Nos da Dos barras Que es una puta burrada ¿Sabes? O sea Quiero decir No debí haber bebido tanto Tengo que entrenar Para vencer a Neleo Parcheta Ahí está Un poco más Un poco más mejor Noche larga Demasiado Tengo que Recuperarme Y empezar a entrenar Para Derrotar a Neleo Y aprovechar la victoria Para convertirme En ¿A quién quiero engañar? Tal vez no esté hecho Para ser olímpico Entiendo que eres E.T.S. Me manda Micos Neleo ¿Neleo? ¿Ahora qué? ¿Ha batido otro récord? No, que va Está guardando cama Ah, otra noche de borrachera y celebración Entonces Bueno, ha pasado una noche intensa ¿Eh? Neleo ha enfermado Me manda Micos Porque tú fuiste el último en verlo sano Estaba bien Cuando fuimos a la casa de Carpo Para la habitual Dosis de hedonismo Pero no me fui de la fiesta con él Ni lo he visto después Debió de ocurrir algo en la fiesta entonces Busca a Carpo en su casa de la colina Probablemente sepa que le ha pasado a Neleo Es un hombre solitario No obstante Tendrás que llamar su atención Si te cargas algunos de sus vinos valiosos Esos con los que me he emborrachado Conseguirás que salga Gracias, E.T.S. Me ocuparé de ello Manos a la obra O jamás me pondré al nivel de Neleo y de los demás Ah Ser campeón olímpico No es tan impresionante como recorrer toda la Hélade Ven a trabajar para mí Y ve mundo en mi barco Me vendría bien alguien con tus brazos Brazos fuertes de remero Siempre he querido viajar Y la verdad Es que estoy harto de entrenar todos los días Cuenta conmigo, mis tios O sea, capitana Yo voy rapiñeando a todo el mundo, tío Yo o me los tiro O monto una secta en el barco Blocar de paso Esta debe de ser la casa de Carmo Se la distinto Aquí está lo que buscaba Mira quién es Oh, mi Dios Ven aquí Sabes bien que quieres de... Esto Mira quién ha venido Mikos Deberías estar en casa cuidando de Neleo Debería hacer muchas cosas Pero ahora mismo ¡Quiero divertirme un poco! No te vendría mal divertirte un poco Conmigo, por ejemplo ¿Qué te parece? Tú Y yo Pasemos un buen rato Tenemos oportunidad de hacer un trío Ahí estamos Un carteto ¿En quién pensabas? ¿En él? ¿O en ella? En ella Y ambos Un cuarteto Soy muy avariciosa Quedémonos con los dos ¡Oh! ¡Qué alegría me ha dado, mis Dios! ¡Cállate una vez! Yo... Puedo continuar Sinceramente Dudo que seas capaz De levantarte Podría quedarme aquí tumbado Luego, quizás Adiós, Mikos Es que se... Es que sabía que... Que no daba la talla Y digo Sé que te va a dar asco Pero te va a hacer más gracia Todavía darte cuenta del... Sabes que sobra lo que hace el vino, ¿no? Pero... Está muy bueno A lo mejor si tomamos más Nos fortalece Si tomas más morirás Ya has visto a los atletas De la armería ¡Ja, ja, ja! ¿Qué daño puede hacer un trago más? Se supone que estamos protegiendo el vino No bebiéndolo ¡Para! Protege esto ¡Dios! ¡Es pedazo! ¡What! ¡La Daga ha ido! ¿Cómo quieres? ¡Hola! ¿Pero qué has hecho? ¿Has asesinado a...? ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡El general va a matarme! Estás en el culto, ¿verdad? ¿Qué le has hecho a Neleo? ¡No! ¡No, no, no, no! Solo me relaciono con ellos por negocios Yo trabajo para el general Dime qué negocios te traes con el general O empiezo a arrancarte los dientes uno a uno Malaca Vale Yo ayudo a... Más bien me chantajean Para que entregue atletas borrachos Al ejército del culto de cosmos Me pagan más por los buenos Como Neleo Y ahora está muy enfermo Les hacen algo a los pupilos Los vuelven distintos ¿Cómo crees que la guardia de élite hace lo que hace? Su fuerza no es normal No, es natural Por mucha fuerza que tengan Palidece comparada con la mía Me he equivocado, mis tíos Antes no podía desafiarlos Pero contigo, a mi lado Quizá podamos arreglarlo todo Los sectarios siempre se llevan a los pupilos borrachos del muelle A una cueva en la costa Al sur de aquí ¿Ya te cambias de bando? Si no te hubiera atrapado Seguirías escabullándote en las sombras No van a perdonarme lo que les ha pasado a sus guardias en mi casa Y la vida es más valiosa que los dragmas No soy fiel al culto Ni a tasos Solo piensas en ti mismo E intentas seguir vivo A todos nos pasa cuando nuestras vidas corren peligro Salva a los pupilos de tasos mistios Y ya que estás, acaba con los sectarios Le vendrá bien a todo el mundo Salvaré a los pupilos por su bien No por ti Si le pasa algo a Neleo Eres hombre muerto Seguro que se recupera Ve con los pupilos Que están en la cueva del sur Sigue la costa y la verás Buena suerte Yo estoy guay Estoy guachi La verdad No me puedo quejar Para nada Hostia Eh... Pau ¿Sabes una cosa que se me ha olvidado hacer hoy? Mirar el correo Ya sabes Eso que tendría que hacer todos y cada uno de los días Hacemos una mirada rápida en directo A ver A ver A ver que ha pasado Hacemos Hacemos una mirada rápida A ver gente Vamos a hacer una mirada rápida al correo ¿Vale? Y tras me puse en la cama Y... ¿Quién me ha ayudado? ¡Oh! Yo le he visto venir la verdad Abracitos No, ya, ya Es lo típico, ¿no? De esto De... Un día de repente pasa Y tú ¡Ah! Me puse emotivo de la nada Eso pasa muchas veces En plan De repente a lo mejor está Está súper tranquilo Y de repente como ¡Oh, tío! Total O sea, lo mismo Estamos súper de tranqui Sin... Sin nada ¿Sabes? Y empieza ¡Oh, es que muchas gracias! ¡Oh! Y yo en plan Pero... Pero... ¿Pero qué pasa? Me voy como tensando ¿Sabes? Porque llega un momento Que como... ¡Me ocurre! ¡Ayúdanos! ¡Por favor! Y le seguimos sumando Los... ¡Job! O sea... Es que cuando... Cuando se pone emotiva Eh... Su palabra favorita Es... ¡Job! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Mis tíos, socorro! ¡El tónico lo ha vuelto, loco! ¡Mis tíos! Gracias a Zeus, iba a matarme. Es por tu culpa. Estos prisioneros ya se han tomado el tónico. Habrá venido el médico a administrárselo. Solo le ha dado reacción a uno de ellos. Parece que el otro todavía tiene posibilidades. Entonces hay esperanzas para Neleon. Parece que este era el escondite fortificado. El culto es un enemigo mucho más poderoso de lo que pensaba. Esta vez hemos tenido suerte. A saber qué les pasó a los demás pupilos. Los del culto tienen que pagar por lo que han hecho. Es la hora de vengarse. Parece que quieres proponer algo. Tenemos que atacar la fortaleza antigua, mis tíos. Contigo, al mando del asalto, mataremos al general de la guardia del culto. Lograremos una victoria aplastante que resonará por toda la élade. Le has fallado al general y solo quieres que te lo quite de encima. Una casualidad, supongo. Cuéntame algo más del general. Ese malaca me metió en este follón por la fuerza. Es el líder de la guardia de élite del culto. Y se rumorea que decapitó a ocho hombres con un golpe de su arma de asta. La fortaleza antigua, ¿dónde está exactamente? Es un edificio gigantesco que está en Lemnos a plena vista. Me han dicho que conviene acceder en barco. Al menos ahora sé que Neleo tenía algo más que un resfriado. Tengo que contárselo, amigos. Todo esto es culpa tuya. Así que procura que los pupilos vuelvan a casa. Lo haré. Muy bien. Debería volver a por el antídoto. Vale. Debería volver a por el antídoto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Han matado a todos! ¡Hostia! ¡Oh hermano! ¿Qué te han hecho? ¡Ay no! ¡Lo encontré! ¡Pero muy tarde! Ojalá hubiera sabido que estaba en la cantera desde el principio ¡Aquí! ¡Distios! ¡Hora de luchar! ¡La tripulación hizo lo que pudo! ¡Pero llegamos tarde! ¡Mira lo que han hecho los guardias del culto, Mistios! ¡Los han matado! ¡Mis mascotas sacrificadas como animales! ¡Hay que irse! ¡Neleo puede estar en peligro! ¡Prepararé el barco! ¡Deberías irte! ¡Aquí ya no puedes hacer nada! ¡No gastes fuerzas! ¡Aún podrías sobrevivir! ¡Soy médico, Mistios! ¡Sé cuando un paciente se muere! ¡Ten! ¡El antídoto prometido! ¡Siempre enviando mis errores! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se lo daré a Neleo! ¡Es su mejor baza! ¡Pero no esperes un milagro! ¡No voy a dejarte así! ¡Mátame! ¡Y así dejaré de sufrir de una vez por todas! ¡Por favor! ¡No pido más! ¿Qué le ha pasado a toda esta gente? Parece una matanza ¡Oh! ¡Los guardias del culto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fue una matanza! Vinieron para dejarte un recado, Mistios Saben que has estado fisgando No, le quitamos el sufrimiento O vemos qué pasa si no lo hacemos Sí, sí No te muevas y lo haré limpiamente Gracias, Mistios Estoy listo, Mistios Hazlo Aún podrías haber hecho alguna buena obra más Yo creo que si lo dejamos vivir Se recupera Pero La hemos matado Si no han sido los guardias del culto He de darme prisa Me veo No queda mucho tiempo ¡Listos para el parque! ¡Deprisa! ¡Listos para el parque! ¡Listos para el parque! ¡Listos para el parque! No hay que desigüirse Los guardias del culto están descontrolados Ya le he dicho a unos tripulantes que vayan a por el aire Lo traerán al barco Para que podamos descargarse Esta locura debe escapar Así será La portadora del águila está con nosotros Joder cuanta peña Es el punto Tranquilo Llegó el timón El punto está aquí ¡Listos para disparar! ¡Listos para disparar! ¡Listos para disparar! ¡Listos para disparar! ¡Listos para disparar!